No, a los pilos no se les restringe ninguna carrera, un pilo puede estudiar la carrera que quiere estudiar siempre y cuando sea en una universidad acreditada con alta calidad. La carrera pues uno la escoge ya con el gusto propio, con lo que a uno le guste, con lo que a uno le llame la atención, mirando planes de estudio, muchas veces uno mirando planes de estudio ve materias que le llaman a uno la atención y así es como uno escoge la carrera con la que quiere fomentar la subida profesional.